Si bien la velocidad por sí sola no sirve para ganar partidos, está adquiriendo cada vez más importancia. En el Mundial Brasil 2014, varios se asombraron por la rapidez de los jugadores. Top 10. Los jugadores de fútbol más rápidos del 2017. Puesto número 10. Messi. El crack del Barcelona, con 5 balones de oro en su haber, alcanza una velocidad de 32.5 km por hora. No solo es notoria su velocidad, sino también la rapidez con la que sale disparado. En la final de la Copa del Rey 2015, Messi pasó de 0 a más de 30 km por hora en tan solo 2.73 segundos. Messi mide solo 1 metro 69 centímetros, mientras que el promedio de jugadores de fútbol mide 1 metro 80. Sin embargo, los científicos dicen que esta característica lo hace un peligroso oponente. Cada vez que una persona corriendo cambia abruptamente de dirección, debe bajar su centro de peso un poco. Como Messi es enano, lo hace con extrema facilidad, por lo que es imposible saber en qué momento cambiará de dirección y, por tanto, hacia dónde llevará la pelota. Puesto número 9. Cristiano Ronaldo. El 7 del Real Madrid alcanza la velocidad de 33.6 km por hora. De joven, le gustaba pararse en los semáforos para esperar a que los carros arrancaran y corría al costado de ellos. De esa manera, se enteraba quién era más veloz. A los 15 años, le descubrieron una taquicardia, por lo que fue operado. Muchos piensan que esta intervención en el corazón es responsable de su extrema velocidad. El delantero del Borussia Dortmund, que ha alcanzado la marca de 34.6 km por hora, no solo es veloz, sino también goleador. Así como los siguientes jugadores de este top, se ha acercado tanto a la marca de Usain Bolt, el corredor más veloz del mundo. Tanto que el campeón de larga distancia alemán, Julian Reus, lo retó a una carrera para, según sus propias palabras, restablecer el honor de los atletas. En rankings anteriores, Aubameyang ha ocupado puestos superiores. Puesto número 7. Héctor Bellerin. Este defensa de 22 años alcanza una velocidad de 34.7 km por hora. En el 2003, ingresó a la división Prebenjamín del Barcelona. Pasó por todas las categorías de este equipo hasta llegar a juveniles. Cuando tenía 16 años, se trasladó al Arsenal, equipo en el cual dejó definitivamente las categorías inferiores. Firmó su primer contrato en el 2013 y viste la dorsal 24. También ha jugado en calidad de préstamo para el Warford Football Club. Puesto número 6. Antonio Valencia. Este lateral derecho ecuatoriano es considerado uno de los más rápidos del mundo al alcanzar la velocidad de 35.1 km por hora. A los 11 años, lo descubrieron y lo llevaron a jugar a la Federación Deportiva de Sucumbios. A la par, jugaba en las categorías inferiores del equipo de segunda división Caribe Junior. Llegó a el Nacional y gracias a su velocidad, logró estar entre la selección sub-16 y sub-20 y ser ascendido a primera división. Además, fue nominado al Premio Mejor Jugador Joven de la FIFA. Jugó en el Wigan como préstamo y rechazó propuestas del Real Madrid. Solo aceptó una propuesta de 18 millones de dólares del Manchester, por lo que ahora es defensa de ese equipo vistiendo la dorsal 25. A la fecha, ha anotado 64 goles en clubes y es tan veloz que en tops no avalados por la FIFA, lo colocan como el jugador más rápido del mundo. El ascenso al fútbol profesional de este inglés de 30 años fue bastante tardío. El Sheffield Wednesday lo descartó a causa de su corta estatura, pero él no se rindió. Siguió jugando en el equipo Stuxbridge Park Steels, de nivel amateur, a la vez que trabajaba como obrero para mantenerse hasta que a los 23 años fue contratado por el equipo de séptima división Halifax Town. Un año después, fichó por el Fleetwood Town, un equipo de quinta. Era tan bueno que el Leicester City, en ese entonces un equipo de segunda división, pagó un millón de libras por él, convirtiéndose en el traspaso más caro de un jugador de las ligas inferiores. Su inserción a las ligas mayores fue difícil. Muchos analistas lo criticaron por su estado físico y en la primera temporada solo pudo hacer 4 goles en 26 partidos. Sin embargo, su entrenador lo ayudó a superarse. Mientras tanto, el Leicester subía a la primera categoría y en el torneo que siguió Jamie Vardy logró meter 17 goles en 36 partidos. Sus compañeros le dieron el título a mejor jugador de la temporada. Entre agosto y diciembre del 2015 metió al menos un gol por partido y ese mismo año fue llamado para jugar por la selección nacional de Inglaterra. Ha logrado meter 93 goles en clubes convirtiéndose en el mayor goleador del Leicester y alcanza una velocidad de 35.4 kilómetros por hora, por lo que también es uno de los jugadores más rápidos del mundo, a pesar de la lentitud de su éxito. Posición número 4. Jürgen Damm. Con apenas 24 años, este jugador ha logrado meterse en lo alto del top gracias a que alcanza la velocidad de 35.6 kilómetros por hora. Si bien es un futbolista de moda, se mantiene bastante humilde y dice que si Dios quiere, pronto podrá ser el jugador más rápido del mundo. Sin embargo, su carrera ha tenido altos y bajos. Su familia no le permitió unirse a ningún club hasta que acabara de estudiar Administración de Empresas. Tiempo después, fue descubierto y enviado a jugar al Atlas, un equipo mexicano de primera división. Pero entonces, por una mala decisión de la directiva, fue vendido a Estudiantes Tecos, equipo de la segunda división. Afortunadamente, después pasó al Pachuca. Damm fue a dar unas pruebas al Reino Unido para entrar al Manchester, pero no lo llamaron, y el Chelsea intentó que el Pachuca se lo traspasara, pero el equipo mexicano no aceptó, argumentando que todavía tenía mucho que ofrecer. Sin embargo, dos años después, no tuvieron empacho en venderlo a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por 10 millones de dólares. Al final, los Tigres salieron ganando porque tienen al cuarto jugador más rápido del mundo. Puesto número 3 Iñaki Williams Este vasco de 22 años inició su carrera futbolística en el Club de Natación de Pamplona, y se incorporó al club deportivo de esta ciudad en el 2008. Este equipo tenía un convenio con el Atlético de Madrid, a donde Williams ingresó cuatro años después. Pronto llegó a la primera división, y debutó en el 2014. Viste la camiseta número 11 y ocupa la posición de delantero. Es considerado uno de los jugadores más rápidos del mundo, alcanzando una velocidad de 35.7 kilómetros por hora. Puesto número 2 Orlando Berrío El colombiano inició su carrera en el Club Atlético Nacional. En un inicio, era una de las promesas del equipo, pero después su empeño decayó. Se pasó al Club Millonarios de Fútbol de Bogotá, donde le fue peor, no metiendo un solo gol en 17 partidos. Pasó al Patriotas de Boyacá, y de nuevo al Atlético Nacional, en donde esta vez las cosas le fueron mejor. Y fichó para el Flamengo, equipo que se lo llevó a vestir la dorsal 28 tras el pago de 3.27 millones de dólares. Los directivos brasileños sabían en qué gastaban su plata. En la cancha, Orlando Berrío puede alcanzar la velocidad de 36 kilómetros por hora. Los hinchas lo comparan con Flash, y una de sus grandes jugadas fue correr tan rápido en un partido contra el Vasco da Gama, que hizo caer de manera humillante a Wagner Ferreira dos Santos, que lo intentaba marcar. Puesto número 1 Kareth Bale El galés pasó por varios equipos ingleses antes de llegar a los estadios españoles. Empezó jugando en la secundaria y ayudando a que su equipo ganara una copa local. Seguidamente ingresó a la Academia del Southampton. En el 2007, ficharía para el Tottenham, equipo que para su traspaso pagó una serie de incentivos al Southampton, que le salieron alrededor de 14 millones de libras esterlinas. Dentro del equipo londinese, fue cambiado de posición hasta llegar a ser centrocampista. En el 2013, anunció su traspaso al Real Madrid, en donde vestiría la camiseta 11, recibiría un sueldo de 10 millones de euros y se convertiría en un astro del fútbol debido a su velocidad, por lo que es apodado el Expreso de Cardiff. Según algunos rankings, Bale alcanza la velocidad máxima de 36.9 kilómetros por hora. Y aunque no lo creas, esta marca se queda corta. En el 2014, durante un clásico entre su equipo y el Barça en la Copa del Rey, Kareth Bale metió un impresionante gol recorriendo el campo casi de arco a arco a una velocidad de 40.23 kilómetros por hora, rozando la velocidad de Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, de 43.45 kilómetros por hora. Y estos fueron los 10 jugadores más rápidos del mundo. Si los rateros de tu ciudad son más rápidos, comparte este video. Y si te gustó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni uno solo. Esto fue Top Max. ¡Hasta la próxima!